Y no puedo imaginar que sea un gran problema. Hice más para Puerto Rico que cualquier presidente que nunca haya sido presidente. Pero el tema de este video no es ese. Lo puede ver en ese link que les voy a dejar ahí o en la descripción o aquí en el canal. Aquí vamos a hablar de apoyo robusto que sigue recibiendo Kamala Harris a consecuencia de esas palabras de odio que ya sabemos que se dijeron en el rally de Donald Trump, que estamos cansados de rodarlas, pero que se le dijo basura a Puerto Rico en el rally de Donald Trump, que dicho sea de paso a las personas que me están escribiendo en los comentarios, no fue Trump que lo dijo. Pues sí, lo dijo Trump, porque todo lo que se dice en su rally es aprobado por la campaña de Trump. Entonces lo dice la campaña de Trump. Estuvo en el teleprompter aprobado por la campaña de Trump y no hay nada que se haga dentro de la campaña de Trump que no sea aprobado por The Boss, como es conocido, el jefe. O sea, al final de cuentas, sí, pueden decir que lo endosó Trump, pero el tema no es ese. El tema es que les tenemos aquí quienes están apoyando a Kamala Harris y hablamos desde Don Omar Benito, dígase Bad Bunny, hasta muchos más. Hablaremos de eso. ¿Qué tal? Les saluda Rafael Bello. Gracias por la sintonía. Recuerda seguirme, por favor, en Rafael Bello TV, las diferentes redes sociales, Instagram, TikTok, en página oficial de Facebook. Pero también te pido a que le des me gusta al video, dale me gusta, suscríbete, que ya vamos rumbo a los 70 mil. Gracias a tu apoyo ya somos más de 60 mil. Rúbalos 70K, a ver si llegamos de aquí al día de las elecciones. Pero vamos de inmediato porque este video lo voy a repetir porque sin duda alguna me causa mucha risa. No, no es así. Pero mientras tanto, apoyo total. Don Omar dice, Puerto Rico es mi tierra y mi identidad. Y hoy, más que nunca, levanto la bandera de mi isla con orgullo. Es desgarrador escuchar el desprecio y las palabras racistas dirigidas hacia mi tierra y hacia los latinos. Trump ha dejado claro una y otra vez lo que piensa de nosotros y la posibilidad de que él y su administración regresen al poder es realmente preocupante. Las palabras tienen peso y como comunidad no debemos tolerar un lenguaje que busque devaluarnos. Los latinos, dentro y fuera de nuestra tierra de origen, merecemos respeto y una representación justa. A solo una semana de las elecciones, hagamos que nuestra voz se escuche fuerte y clara. Por eso, apoyo a Kamala Harris. Confío en que ella representa el respeto y el cambio que nuestras comunidades necesitan y creo que puede abrir un nuevo camino hacia adelante, uno que eleva, empodera y prioriza la dignidad para todos. Es hora de voltear la página, dice. Es hora de voltear la página. We are not going back. No vamos a regresar. Están los comunicados, tanto en inglés como en español. Los comunicados oficiales, que es el mismo texto que estuvo colocando Don Omar en esta publicación. Pero también, ¿quién más se une? John Leguizamo, quien es un actor, productor, director de origen hispano, nacido en Nueva York, pero nació en Colombia de padre con orígenes y abuelos con orígenes, raíces, sangre puertorriqueña, estuvo diciendo esto en este video que me parece interesantísimo. Aquí te lo presento. Look, if you're Latino or Puerto Rican and you heard that disgusting, despicable abomination, una abominación of what that guy said at that hate rally for Trump, and don't give me that BS, you didn't know what he was saying. How did you put in the teleprompter then? How'd you hire him? On what credentials? This is BS. Look, the only way to get back at Trump for this, because we know this is the real him. Remember when he threw the paper towels at those pobrecitos allá en Puerto Rico after Maria, the Hurricane Maria? That was horrific. I was so disgusted by his attitude. And we all New Yorkers know how he thinks about Latinos. We know what he thinks, especially Puerto Ricans. He's always had a deep hatred. We know that for a fact, us New Yorkers, Latinos, okay? New Yorkinos. So you know how you get back at him? By voting against him. Vote for Kamala. Heard him where it really hurts, at the ballot. Vote against Trump. Mark Anthony también había ofrecido, expresado su apoyo total a Kamala Harris con este video que colocó en estos días. This is Mark Anthony. Even though some have forgotten, I remember what it was like when Trump was president. I remember what he did and he said about Puerto Rico, about our people. Puerto Rico. I remember after Hurricane Maria devastated our island, Trump blocked billions in relief while thousands died. I remember when our families lacked clean water and electricity, Trump threw paper towels and called Puerto Rico dirty and poor. I was not surprised. Because I also remember that he launched his campaign by calling Latinos criminals and rapists. He told us what he'll do. He'll separate children from their families and threaten to use the army to do it. This election goes way beyond political parties. Let's remember what the United States represents and stands for. United. Regardless of where we're from. I am Mark Anthony and I remember. That's why I support Kamala Harris for president. I'm Kamala Harris and I approve this message. Y como si fuera poco, seguimos hablando de apoyo para la vicepresidenta Kamala Harris, el editorial del diario La Prensa, aquí en Nueva York, el capitán, el campeón de los hispanos, que ya con más de 100 años sigue siendo la voz de los hispanos a nivel de prensa escrita. Dice, editorial, el diario La Prensa, el diario respalda a Kamala Harris para presidenta de Estados Unidos. Nuestra junta editorial, recuerden, no es la junta periodística. La junta editorial la apoya porque es la única alternativa en estas elecciones para enfrentar los problemas y desafíos que enfrentamos como país. Y dice, cuando se cierren las urnas en la noche del 5 de noviembre, cuando los estadounidenses habremos elegido al presidente, la elección está entre Donald Trump y Kamala Harris. El diario considera, el diario apoya primero a la candidatura de Harris para presidenta, como decíamos, y considera también que el exmandatario y candidato republicano Donald Trump representa un peligro claro y presente para la república que es totalmente inepto para gobernar y que su posible retorno a la Casa Blanca llevarán al país a una crisis existencial en la nación. Sostenemos que la vicepresidenta Kamala Harris tiene las convicciones, la aptitud, el temple y temperamento necesarios para ser presidenta. En contraste, Trump sufre una incompetencia operativa, un temperamento voluble y la imprudencia dictada por su narcisismo. Y ahí hablan de muchas cosas más sobre la comunidad latina. Les invito a que lean el editorial del diario La Prensa en donde respaldan a la vicepresidenta Kamala Harris. Pero también, este no es que tampoco sea de mucho valor en términos de votos porque Washington State es un estado netamente demócrata, pero también allí en Seattle, Seattle Times, el board, o sea, dicen, hell yes, the Seattle Times edit board endorses Harris for president. También recibe el apoyo. Y recuerden que el New York Times fue el primero de estos grandes medios en apoyar a Kamala Harris, cosa que no hizo el Washington Post por Jeff Bezos y el miedo a justamente tener retaliación de Donald Trump porque es uno de los magnates, de los multimillonarios y los hombres más ricos del mundo que podría haberse afectado o beneficiado de las políticas económicas de Trump si éste llega al poder. Mientras tanto, ustedes saben que Bad Bunny apoyó a Kamala Harris de una manera, yo no quisiera decir indirecta o directa, sino sutil, porque empezó a colocar las informaciones que Harris posteó sobre los puertorriqueños, en los videos de Harris, al igual lo hizo J-Lo, J-Lo lo hizo más directo, más frontal, dijo que ella apoyaba a Kamala Harris. Y se está viendo la efervescencia, pero una efervescencia no como que sea espuma y poca sustancia, sino que sigue subiendo la marea azul en términos de el repudio al discurso de odio de Trump, posiblemente este elemento detonador, elemento catalizador, este odio que se mostró contra los puertorriqueños y los latinos el día domingo. Pero mientras tanto sigue capitalizando Kamala Harris, quien cerró con un evento de campaña espectacular, que mañana les voy a hacer un resumen, porque hoy ya a estas horas ya pasan de las 10 de la noche y hay que seguir con la familia. Pero un resumen de ese evento de cierre de campaña de Kamala Harris ante más de 70 mil personas en el monumento en Washington, D.C., superando incluso, les voy adelantando, superando la asistencia que tuvo Donald Trump cuando se juramentó el pasado 6 de enero del 2017. O sea, que el cierre de campaña de Kamala Harris contó con más personas que el inicio del gobierno de Donald Trump cuando este posiblemente estaba en su mejor momento porque acababa de ganar las elecciones. Y eso es hasta irónico. Voy a cerrar y me despido antes de colocarlo con este video espectacular. Ojalá y tengas la paciencia y el tiempo de verlo, porque lo colocó Bad Bunny en el día de hoy en su cuenta de Instagram, donde él lo tituló Garbage, basura, que de basura no tiene nada. Es una carta de amor a Puerto Rico. Y con esto despedimos esta edición de este video durante el día de hoy. Más que basura, un diamante al que todos lo amamos, aunque no hayamos nacido en la isla del encanto. Gracias por la sintonía. Recuerda darle me gusta, compártelo con todos los que puedas. Suscríbete. Si puedes hacerte miembro, también te lo agradecemos porque sería un apoyo directo a nuestro trabajo. Pero lo más importante es que te suscribas y lo compartas. Es gratis, no cuesta nada, para que le sigamos llegando a más personas y podamos seguir creciendo esta comunidad. Los dejo con este video magistral de El Amor por Nuestras Raíces, en este caso, por Puerto Rico. Esta es la crónica de una estrella que saltó desde el fondo de un gran volcán debajo del mar, hacia otra galaxia. Es la crónica de una leyenda que representa lo que late en estas latitudes. De allá arriba, entes celestes pintaron un archipiélago acá abajo. El Amor por Nuestras Raíces, en este caso, es la crónica de un gran volcán de un gran volcán de un gran volcán de un gran volcán de un gran volcán. Y nació una raza recia. Es una historia que se empezó a escribir incluso antes de que Irán Bison fuera el primero en pichar y de que Roberto Clemente y Peruchín Cepeda le hablaran español al universo. En el día más grande de mi vida, para los niños de la bendición mía y que mis padres me dicen mi bendición en Puerto Rico. Se escribe antes de que se volviera inmortal todo esto. Desde Cooperstown. Desde mi querido Vegabaja y la isla del encanto Puerto Rico. Hasta Dorado. Donde Edgar y Yadier todavía hacen sueño. De hecho, es una historia que se narra todos los días. Tu mamá y tu papá vivían esta historia cada mañana cuando te llevaban a la escuela para coger después el tapón para el trabajo. Es la misma historia que escribieron Lola y Agüeibana cuando no se dejaron meter las cabras de los invasores. Esta crónica la escribe Mrs. Rodríguez en una pizarra de un salón de una escuela de las que no se han vendido. Este es el relato de la raza que sabe lo que fue la noche de anoche. Que sigue a lo moririví, resistente y pico. Y de la mano de los que vinieron antes, defendemos nuestra playa. Nuestra universidad. Y nuestra niñez. La pasión de hacer, de producir, de pensar, de lidiar con el mundo un lugar mejor. Porque es que las leyendas que laten en estas latitudes, no se dejan. Miriam Cologne. Estamos libres de odio, eso sí. Lo que pasa es que esta raza no es pendeja. ¡Esta es la huella de los güeyes que salieron del balde! Pero siguen en el barrio contra viento y marea. Y nos vestimos así, como hizo antes Luisa Capetillo y como hacen ahora April y Nina. Aquí tenemos las faldas y los pantalones bien puestos. No sé si me entiendes. Pero esto va de cora, porque esto no es de ahora. Hace tiempo que somos una constelación de Julias, de Silvias, de Amanda. Hace tiempo que somos un arrecife, de Wilfredo, de Migueles. De Tito. ¡Feliz Tito! Somos reyes. Reina. Campeones. Somos leyendas. Todos tenemos una meta, una aspiración, una cumbre. Y tú la vas a lograr. Gracias. Buenas noches. Venimos desde abajo. Sin ajoro y partiendo el aire bendito. Acá seguimos a las millas. Esta crónica va escrita por luceros que saben brillar en el Olimpo. La Corte Suprema de la Unión. Bienvenido a la Corte. Fluidez de oro. Para Puerto Rico, por la primera vez, Jasmine Camacho Quinn. Monica Puig ha convertido el primer medalista de oro de Puerto Rico. Es el ADN de lo que late en estas latitudes lo que ha escrito esta historia. Este es el archipiélago leyenda al que perteneces. Yo soy lo que tú eres. Vierta de Juan Tizol, Daniel Santos, Roberto Roena, Daniel Rivera, Ernita Nazario. Y seguimos, y seguimos. Vierta de la Bomba, la Plena, la Salsa, Reggaetón y todo lo que te dé la gana de bailar. Maelo, Cheo, Andy, La Voz, Yankee, René, Calderón, Bad Bunny. Él no es el mejor en estos días solo por ser Bad Bunny. Sino por ser Benito. Por ser Boricua. A nosotros nos sale natural ser leyenda. Porque al final, no hay orgullo más grande en cada logro que el de decir yo soy de P-Fucking-R.